Música Fue del 18 al 19 de julio, a las 11 y media mientras dormía, oí que un niño me llamaba por mi nombre, estaba vestido de blanco. De unos 4 o 5 años que me decían, me levanté, les dije que nos iban a oír, caminamos y caminamos, el niño me dijo, caminamos y las luces estaban encendidas, llegamos a la capilla, de pronto el niño me llevó hacia el sillón, oí un ruido como el roce de un vestido de seda, entonces la reconocí, solo con el corazón se puede ver más allá, más allá de las costumbres, de los egoísmos y más allá de las certezas. Di un salto hacia ella y me arrodillé, apoyé mis manos sobre sus rodillas, allí experimenté el momento más dulce de mi vida, y me dijo, Él está encargado de una misión, Él está encargado de dirigirte, tienes una misión, no temas, tendrán tiempos malos, las desgracias invadirán la tierra, la cruz será despreciada, yo sufro como se desgarran los tiros, pero ven al pie de este altar, las gracias se derramarán a todo el que la mira, con confianza y fervor, a grandes tiendas, en el escenario donde se encuentra Jesús, Eucaristía, de todo lo que nos pida al pie del altar. Luego el niño me dijo, Se ama. Así fue la aparición de la Virgen a Santa Catalina. Virgen María de la Medalla Milagrosa, pronto va a ser tu fiesta, y estamos muy felices. Te pedimos para que ayudes al mundo entero, y para que cada día estemos más cerca de Dios. Chao, minuquín. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, ay María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.